Sí, perdone. Con respecto a lo que ha dicho antes, la moción de censura tiene que plantear un candidato alternativo a la presidencia. No me ha quedado claro, después de su discurso de crítica y de separación de PP con PSOE, cómo apoyarían ese candidato alternativo. Si la presenta el PP entiendo que sería Pablo Casado. ¿Es entonces o no lo mismo que Pedro Sánchez? Gracias. Lo que pedimos es que Pablo Casado presente una moción para convocar elecciones. No para hacer las mismas políticas que Pedro Sánchez. Y eso es lo que apoyaríamos. La convocatoria de elecciones y la devolución de la palabra a los españoles, que es lo que venimos exigiendo desde el minuto uno de la legislatura. Desde el mes de enero en el que Pedro Sánchez fue investido, hemos exigido la convocatoria de elecciones. Y lo hemos hecho porque entendemos que se ha cometido un fraude, porque se ha mentido a los españoles, porque Sánchez ha engañado de la manera más vil. Ha engañado a sus propios electores en relación a sus pactos. Y creemos que eso es algo que no se puede tolerar en política. Por eso hemos dicho que este gobierno era ilegítimo. No era ilegal, lógicamente, aunque cada vez está más instalado en la ilegalidad. Y no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal Constitucional. Pero nosotros hemos dicho que este gobierno era ilegítimo y para eso creo que tenemos el deber de buscar alianzas, incluso con aquellos que creo que tienen políticas similares o muy parecidas, pero que todavía no tienen la misma responsabilidad en la acción de gobierno y en el pacto con el golpismo, con el separatismo y con el terrorismo que tiene Pedro Sánchez.